Unas 33 personas, entre estudiantes, docentes y artistas, formaron parte del Taller Conversatorio Producción de Arte y la Institucionalidad, mismo que se desarrolló en el Centro de Arte y Cultura de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Es un ejercicio que quiere revisar de fondo y trascender el hecho de que la producción de arte en Honduras necesita estar siendo revisada, abordada, en relación a cómo se produce el arte actualmente en nuestro país. Bueno, estamos hablando de hacer un recorrido por diferentes ítems, que en mención estamos hablando de producción artística, de la educación artística, de la apreciación artística y la mediación del arte. Propiamente, este campo del arte en el que vivimos y comparten las instituciones con su público. La finalidad del Taller Conversatorio fue analizar y examinar las formas de producción de arte en Honduras y las instituciones encargadas de gestionar lo artístico en el país. La expectativa fundamental de este taller está basada en examinar los procesos de producción artística en Honduras y la relación que estos procesos tienen con la institución arte en el país. Queremos determinar en qué medida la institucionalidad artística ha generado un sistema de producción de arte en el país. Qué características tiene, qué conocimiento podemos tener, en qué medida también podemos renovar a partir de esto una visión sobre el arte en Honduras, de sus diferentes procesos de producción en sus diferentes etapas. El taller es una actividad que antecede a la exposición de arte que se realizará en septiembre en el Centro de Arte y Cultura de la Máxima Casa de Estudios.